Trabajé con muchos fanistas. Pues, siempre, hasta hace unos años, siempre había venido personalmente apoyando al PAN. Yo crecí, me acuerdo perfectamente, los 15 de septiembre, cuando el PAN ahí en el Zócalo hacía su carrera. Y me acuerdo perfectamente cuando mis papás fuimos con Fox y nos poníamos estas manos así de, como de foamy, no sé qué material era, ¿no? Yo crecí viendo ese partido, un partido que luchaba por la familia, un partido que luchaba por la clase media, un partido que luchaba por derrocar en aquel entonces a 50 o 60 años de priismo, ¿no? ¿Y hoy qué te inspira el PAN? No, nada. Yo tiene... Empezar nunca he militado en el PAN. Asesoré a muchos fanistas. Actualmente sigo trabajando con algunos. Pero bueno, desde la parte profesional, mi vida privada y así, ¿no? El tema de tumbaburros, obviamente, tal cual, los likes, ese tipo de cosas, pues me hicieron llegar a interactuar, no de manera profesional, pero sí de manera mediática, con muchos entes políticos, no solo panistas, sino también priistas, y no solamente de México, también de otros países. Si tú entras a ver mi Instagram, podrás ver que tengo reuniones con gente del Salvador, de Guatemala, de Panamá, de Argentina. Yo tengo mi carrera profesional, yo soy asesor.